Buenas tardes amigos y amigas y clientes y clientas. Este vídeo va dedicado para todos vosotros para deciros que el día 18 haremos la fiesta de adquirida o aún un hasta luego. Porque tenemos que cerrar y hay que despedirse con categoría. El día 18 haremos la fiesta con música desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. He cambiado el plan que era un plan de 25 euros y todo incluido. Pues no va a ser así para evitar la cantidad de gente que quiere venir a pasar ese plato con nosotros. Y entonces lo haremos en tres etapas. Uno empezaremos a las 5 de la tarde con la música hasta las 8. Y le iré llamando. Yo quiero de las 5 a las 8. Otro de las 8 a las 11. Uno de las 8 a las 11 y otro de las 11 a aterrar. Y así, sobre todo, agradeceros a todos mucho. Tania y yo os agradecemos ese apoyo que nos hay dado siempre. Estar aquí con nosotros. Haga frío, calor, nieve. Siempre hay venido. Y nosotros estamos muy agradecidos de eso. Tania no habla porque está al otro lado grabando. Pero estamos muy felices de haber estado todos estos años con vosotros. Y yo, sobre todo, muy agradecido a Delicius por conocer a Tania. Y aquí es donde la conocí y aquí es donde nos hemos hecho una pareja muy buena. Hemos disfrutado mucho los dos con vosotros. Siempre con vosotros. Así que tenemos que dar las gracias siempre. Y dar también las gracias a Iván de la Doretca Jeta. Que también se ha preocupado de hacer un pequeño homenaje a Manolo y Tania en Delicius. Y esperemos que todo vaya bien. Y ese día, el 18, podéis venir a disfrutar con nosotros. Y también, si alguno no puede venir el 18, tenemos hasta el 23 que estaremos aquí. A partir de las 5 de la tarde, todas las tardes, para poder ir despidiéndonos uno a uno de nosotros. Dándonos besos, dándonos abrazos. Y esperando que la epidemia esta no nos hunda más de lo que nos estáis viendo. El adelanto y el cierre del delicio se debe a esto, a la epidemia. Porque han sido dos años muy malos, que gracias a vosotros los que nos apoyáis hemos salvado. Pero no dan lo que tenéis que dar. Así que nosotros estamos encantados de estar a vuestro helado de día y de noche. Y nos detenimos con todo el gusto de los números. Este año, el día 22, tenemos este sorteo de esta lotería. Que va a tocar. En Delicius. Por desgracia, me queda muy poca. Pero si alguno no la tiene y quiere pedir algún número antes que se acaben los 8 que quedan. Puede hacerme un beatbook y yo le guardo el número. Así que muchas gracias a todos. Y a Tania por grabar. Y estos momentos tan grandes y tan dulces que me ha dado la vida. Con Delicius he sido el hombre, creo, más feliz del mundo para mí. No lloras. De estar aquí con vosotros. No quiero llorar, ya lloraré otro día. Con vosotros y con ella y con los ratos tan buenos y la música que tenemos. El sábado, un tributo a Sabina con nuestro amigo Julián. Me hago la picha un lío. Nuestro amigo Julián que nos ha ayudado mucho siempre. Y empezó aquí con el tributo y aquí va a realizar nuestro último programa. Así que os espero a todos en estos días para que vengáis a darnos un abrazo y decirnos un hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!